Bienvenidos a otro episodio de Papiabida. Mi nombre está Suyan y hoy me tengo un par de invitados. Nos tienen junto con mi quien es Richandro, Eliza y también Talía. Bienvenidos a vosotros. Gracias por vosotros. Entonces, hoy nos vemos a vosotros también el topico con vosotros está preparando para el día de la fiesta. Entonces, un topico que nos fue elaborado por el día de hoy, entonces me di un par de preguntas con vosotros también me dijeron, y vosotros también me contestarás, ¿verdad? Entonces me dijeron, ¿cómo se celebran Pascua y hay aquí en el día de la fiesta? Entonces me dijeron, ¿verdad? Mi nombre es un comité que me ayuda a organizar. Mi nombre es un comité que me ayuda a organizar. Mi nombre es un comité que me ayuda a organizar, o sea, con amistad, quizás no tiene familia o no tiene nadie así. A pesar de que no siempre está en el lado de la gente. Entonces, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, una sala, que va a pasar por 10 años y no se va a pasar por 20 años. Entonces, nosotros no tenemos un máximo, nunca arriba de un grupo, siempre está así. Y para nosotros, es un eslón que nos viene, no está pasando por 20 años y no está pasando por 20 años. O sea, para la gente, ¡joinos! Con nuestra cinta, no suerte, pero siempre está muy bueno. Ok. Ok, lo entienden, lo entienden. Entonces, Eliza, ¿cómo vas a celebrar? Para mí, no conocí un niño chiquito. Entonces, el último año estaba en la oficina un poco chiquito, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero sí con la familia que nos va a celebrar. Nosotros celebramos juntos con nosotros. Pero hay aquí, la familia decidió que era un búlchibá y corzón. No, no sé, pero no. Nosotros seguimos sueñando con un Pascua blanco en la mano. Pero no sé, porque no se va a celebrar. Pero si pensamos, ¿qué es lo que nos va a celebrar? En el caso de la casa. Interesante, ¿eh? ¿En tu, Talía? Ah, sí, me parece que es muy búlchibá y corzón. Mi mayor estaba en la de Aruba, para mi, está su trabajo. Entonces, esta es una combinación de corzón y de Aruba. Great, great. Bueno, a mí, mi trabajo siempre es muy bueno. Me pedí a comer a mi olanda, pero me tomé decisión con mi familia, en la de Aruba. Y me pago en el Pascua, en el Pascua, en el Pascua, en el Pascua. Y me pago en el Pascua, en el Pascua. Me pago en el Pascua, en el Pascua, en el Pascua. Me pago 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 en el Pascua. En el primer lugar, nos recordamos el nacimiento de Jesús. Es muy importante, también, para cantar las llaves. Y me pago en el Pascua, que nos recordamos el cáncer de Jesús. Nos recordamos el cáncer de Jesús. Es muy importante. Pero, si nos pareces, nos recordamos el ámbito de Jesús. pero está junto con la familia, está junto con la familia, está junto con el ser querido, me trajo el agua, el agua también. Es un momento muy cósico para mí. Entonces, celebrar, estar junto con el otro, comiendo, comiendo en el agua, vestiendo necce, y a veces pijamas de Páscoa. No es una cosa así, me trajo el agua. Es una tradición que tiene un rondo de Páscoa, me trajo una ropa bonita. Sí. Sí. En realidad, con la gente, con la gente, me trajo el agua, me trajo el agua. Es una hora de reflexionar. Y, por lo tanto, en la temporada, no se refleja el tiempo. No se refleja nuestra amistad, no se refleja nuestra familia. Porque, por lo tanto, la unión, la falta de unión, la reconciliación, no se refleja. Entonces, sí. Ok. Es un extra extra tome. Sí, un extra extra tome. Sí, un extra extra tome. No, en mi caso, en verdad, eso es lo que tengo bastante bien. Pero también, con mi relación, es un tema que yo, la primera temporada, a mí me trajo, a mí, mi mentalidad también. Porque la primera temporada, a mí me trajo más, mi tiempo. entonces, para mí, me sentí algo que me dijo, ok, bueno, con mi vida, entonces, mi mentalmente, espiritualmente, con mi porpa, de temporada aquí mismo, sin mi mayor, sin mi amistad, estamos en su mayoría de las personas que están en casa, entonces, me sentí algo que, para mí, me pude, me quiero ir a la casa, pero tengo que ir a la casa, ahora, con nosotros, como aquí en Holanda, entonces, ya, así me sentí a la casa, yo vivía todo el año, bueno, de cuatro años que pasa aquí, me miré así, no, entonces, no quiero decir que no me guste Pascua, pero, en realidad, estamos en la temporada de fiesta, correcto, entonces, como si no, en el final, pero también, cuando llegamos, puedes pensar, ok, hay un nuevo, con mi trabajo, con mi cosas en otras, entonces, la temporada de fiesta es, me dijo que nosotros estamos en la isla, entonces, nosotros nos gusta celebrar mucho, tu, fiesta, comer, pero, ¿qué cosa, algo que vos amistad adaptar, ahora, que vos amistad bien aquí, no, para tocar de día a día, en la fiesta, entonces, adaptación, no, como vos amistad así. Buena pregunta. Me quiere, más bien, rondó de gente y ambientes, digamos, entonces, realizar, que aquí no está tan en la copia, pero, por el primer año, es la noche, por el primer noche, en rondó de 60 y nada más. Correcto. Buena sentir, y ambiente, que no nos tiene, nos dicen, no, se llama, a mí, a mí, escuchar, gaitas, a mí, corey, 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 fíjero, 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 todo eso, entonces, tengo más actividad, en el rondo de ese, comparado con aquí, pero, me quiere, un switch, de realizar, que no estaba, de esta manera, exacta, pero, me importaba buscar, que no se ha gustado, aquí en el Zegmar, entonces, hay gente, que no se ha gustado, que no se ha gustado, que no se ha gustado, no se ha gustado, me dice que con un abonero va a subir auto en CoreaWax y a decorar y en los barrios también hay algún casco que tiene eso te importa, si es un kersman, entonces me dice ¡eh, guay, un kersman! o me hace una experiencia y me quiere también lo que está acordado con nosotros arriba en el bájol junto a CoreaWax luz, la decoración de gente en ese sentido está bastante frío arriba en el bájol pero, la misma idea ¿y qué es? para mí, por lo tanto, hay individualismo en la Olanda, y también en el otro día, pero ahora, pas de dos días pas para pasar, no quieren ir a la bájol y si quieren visitar y no quieren ir a la bájol porque no quieren ir a la bájol porque no quieren ir a la bájol pero si no quieren ir a la bájol porque no quieren ir a la familia o no quieren ir a la bájol o no quieren ir a la bájol o no quieren ir a la bájol ni si no quieren ir a la bájol pero... pero... Correcto. De javar ahí. En mi caso, tengo una amistad con mis amistades. Kiko, no tengo pensado así. Tengo una buena familia, mi familia no es bastante lejos, así que no tengo trabajo ni con mi buena familia o no. Pero a mí me enseñan a tener lo que nos gusta y nos gusta, y también integran un poco de la cultura holandesa. Entonces, mi nombre es Kerstmarkt. Ah no, sí, eso me gusta. Es un poco caloroso en el frío. Cuando yo tenía candela en mi estilo, chocóla de melk, chocóla de melk, chocóla de gluwain, y también me daba un poco caliente. Entonces, mi vida es perfecta. Entonces, mi vida tiene un balance dentro de dos. Entonces, así, sí. Es una tradición nueva, un poco más, que te ayuda a tener un día en el duro. ¿Para qué te dices maleta sobre la derecha? La derecha maleta? ¡Hala, va! No te preocupes, yo también solo voy a casa. Pero, sí, no es así. A mí me hicieron mi decisión también, que conmigo te vayas y, sabiendo que mi madre es mi madre, mi madre es mi madre, en realidad, que te quedas en casa. Entonces, es una manera que a mí, 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 me estaba adaptada. Pues, que de acá, no te quiero vivir, a mí, a mí me quedaría en el duro. En realidad, esperando que no me llegue a poner el duro. No, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí ese dato a mi manera que a mí me estará adaptada pues o queda casa pero ese dato a un día costan con ayuda a mi joven de cuatro años que pasa entonces si nos tengo acá ahora que con ambos ante incorporar el palabra de dios de mozano preparación para el día de fiesta y ahora vamos a ver cómo era donde le piker en escueleta haría una fiesta y así una búsqueda de vera de christmas qué es cuando en el castillo suscías Chevy La verdad es que no puedes dejar que haya, pero en mi casa tengo que leer los libros. Y también me recuerda de mi casa que durante 25 años es la Pascua. Tendrá ahí, y eso es muy bueno. Sí. En mi caso, también me gustó el Thanksgiving. Así que en la temporada de Thanksgiving, me preparo con mi corazón para estar agradecido a Dios. entonces después hay ciertos devotiones de predicación en el canto de Pascua entonces yo voy a poner bien algo de un pastor de predicar un otro stampment, un otro view, como de oh mi padre que te lleves ahí, pero sí, eso es una mitad de focus durante el tiempo ahí entonces mira a mí en inglés con por ver, de nuevo aunque puede portar para lecer en mi historia tanto bien, pero en ti que atrope con lecer de nuevo, si tiene algo nuevo a pop, ¿sabes? entonces para la parte siempre está siempre interesante porque no hay tantos años a celebrar Pascua, entonces siempre mismo, como el pastor de la TV predica con ellos, es la misma historia pero de aquí en Fausto vio en viaje, entonces es lo que más interesante como hay hasta ahora, estaba predicando el escándalo de María, ¿sabes? de María, de su vida social, de su como el sistema de acueductitud, de su me trabía todo otro camino por decir alguno de mi red y un otro perspectiva es cierto manera para mí de incorporar pero también tiene cierta palabra en como me gusta para mi mes que para el mandamiento que nos estima otro parece que manda menos de más y sinti falta de nos mayor nombre nos amistades no es mi destino a mi saco en ti pero me da donde mi mes también a un posición comité más y sinti en falta también de ediana de fiesta aquí de cierto costum con amy de tele para mi mes van ok a dios a bútonos en cierta situación con los por del cone de 25 horas y no va a parar será por para avisar no pero de saquen y que no te saquen lo que mi tata ángel ap en de jonas y de permite bastar of lo que me da de enche en el momento en entonces vamos a preguntar si pasan tengo preparados a mes mentalmente y espiritualmente para que el día de aquí ¿quita estápnóng kubo santa tu mamá o fiquito el costum kubo santa así? creo que nos habíamos visto que es un niño pequeño, es un niño pequeño, es un niño pequeño no sé, es un niño pequeño, es un niño pequeño pero creo que el niño crece y es algo más importante para nosotros cuando la muerte en la cruz entonces eso el niño también es algo más grande si tienes que preparar para todos los que tienen un propósito así una gran de para que puedas salvar, sólo que tu propósito para salvar todo lo que acepta Cristo ¿Puedo hacer un poco de enfoque? Me gusta, no específicamente en paz o mes. Puedo preguntar sobre la parte menta y menta. Para mí me gusta la parte menta. Me gusta la parte intertemporada. Para todas las partes hay que reflexionar. Lo que me gusta es, lo que me gusta, lo que me gusta. Cosas afectan a mi familia y a mi familia. De mi mente me gusta pensar y analizar lo que es en mi cabeza. Cuando me dice que es mi boca, también es un pequeño. Pero para mí me gusta que me paga. Si me paga, me paga y pienso que voy a ir aquí también. Si me paga, me paga un poco de tiempo. Si me paga, me paga un poco de tiempo. Si me paga, me paga un poco de espacio para recuperar físicamente, recuperar mentalmente. Entonces, me paga en el sentido de que en tres periodos. Ahora me paga a llegar a su fin. Pero algo me paga para que me paga otra vez. Me paga para que me paga otra vez. Pero me paga, es un ciclista. Me paga en nuestra vida. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Lo que me paga en ese sentido. Entonces, si me paga mentalmente, no me paga en la vida. No me paga un ciclista de mi cabeza. Entonces, si me paga, me paga. Y luego, si me paga, me paga. Entonces, si me paga, me paga en la vida. So, si me paga en la vida. Y luego, me paga en la vida. Entonces, por la vida. Estoy tratando en la vida. Me paga en la vida y siempre con otra vida. Entonces, cuando se me paga en la vida, me paga una manera. Os noticias de mi escribir en la vida o los highlightos. Entonces, me paga en la vida. Entonces, me paga en la vida. me analizando mentalmente el costo de la cena entonces voy a mirar el link back es algo que tiene que ver con lo que Dios ha visto acá, que lo voy a hacer o con la gente pero voy a look back también, voy a hacer análisis mental, espiritualmente y todo eso, si vamos a tener alguna data, si vamos a tener documentación de cuenta, impresión, con sentimientos entonces, yo creo que es el último año, si vamos a tener más tanto posible, entonces voy a mirar entonces, vamos a olvidar sí, es cierto mi amigo, en Pascua cuando yo estaba en Promebia en Pascua, en Noviembre o en Pascua, en Pascua mi amigo, después tengo autonificación, y yo me voy a pasar de aquí, y yo me voy a escuchar, si me voy a escuchar en Pascua, y luego mi amigo, algo así, me voy a la identificación de Pascua y lo que Marieta va a pasar de allí también tiene un otro meaning. Entonces lo que hay que hacer es el final, lo que hay que hacer es preparar para hacer algo nuevo para hacer algo concreto para hacer algo que hay que hacer con walk back plus walk delante. Pero lo que hay que hacer es que en diciembre voy a walk back. Si hay que hacer algo que hay que hacer para hacer walk back con el año abajo, entonces nosotros comenzamos a realizar una nueva nueva, entonces yo también comenzamos a hacer el trabajo de la gente, pero si no lo haces, no lo haces, no lo haces. El tiempo es bueno para que se sienta y pensar que es lo que quiero, que Dios tiene para mí para hacer algo. Entonces lo que me haces, es lo que me haces y para que ahora si está en el año abajo, lo que sea menos bueno para que no lo haces, entonces ahora si comienza, me haces y para que se sienta otro para hacer algo. a mí tengo un costo que no se llama un vision board para mi ayer anto lo que me está citó raya net ding y eran de fiesta me decomis a wak quadimi sueño comita tingbuta payaya fbini a ver realidad and aqua no ando di con nota a be the way wak di con una nobi la realidad mito así mentalmente mi tabata clapa y si espiritualmente mi tabata clapa y físicamente en amita punta también es que está en colombia me toma payaya nobo pa talk me por realiza eso yo no y como me hagan a di me esposo yo se sabe que dan minan momento a posomita clapa pero tengo hasta que me por qué no ahora aquí pero me no te crea de banan ando en siete echos con ¿Cuál es una visión? Imagina a mí un pink Mercedes con el jeco. Explícate. No, hay diferentes zonas, pero en categorías. En categorías de amigos, familia, negocios, mi, mi casa. Entonces, quiero ir a cada categoría que con mi logra. Entonces, lo que trata de mi familia, si quiero ir a mi familia más tanto, mi desorgo debo debo decir con mi familia más tanto, como que pasa más tanto tiempo con ellos. ¿Qué es lo que está pasando en el momento? Si quiero ir a mi familia, lo que trata de un negocio, si quiero ganar más tanto 100, si quiero más clientes, si quiero crecer en el mundo. Entonces, cuando me trajo a mi familia, entonces, lo que quiero hacer es un primer board, pero lo que me trajo es que me trajo a mi familia. Cuando me trajo a mi familia, me trajo a mi familia para lograr lo que trata de un vision board y cómo logré. Entonces, si no lo logré, me trajo a mi familia físicamente, espiritualmente y mentalmente también para poder lograr eso. Si me trajo a mi familia sin mi familia para lograr, mi familia es la que haga un plan que las cosas que no te vendan, es una solución, pero ahora tengo un pensamiento que me trajo a mi familia. Así que en realidad, por cada categoría que me quedo, por venir no hacerle mucho costo de un año, para mí no overwhelm mi mes tampoco, que me tengo que lograr tanto costo, porque no te voy a lograr, y al final, me decepciono, en plaza está súper contento que tú lo logran, que sí va a lograr, con mínimo, con tanto. Entonces, ahí está, con amistad, preparar mi mes. Pero no estoy llegando a la final, lo que me quiere, en gelo que vos han visto, es un mensaje para nosotros, oyentes o televidentes, Paco y Diana aquí. Ladies first. Wow. Díte mi pensar. Ah, me voy a pensar un rato. Ah, me voy a pensar un rato. Ok. Bueno, vamos a dejarlo simple, y vamos a volver a lo que hemos visto en el comisamiento. Me quiere, eh, estima otro más, abraza otro más, es también, a dirbar Pablo. Entonces, make sure que, eh, tu vida más adelante, pero que no te vas solo. Entonces, take people with you, digamos, en el viaje. No? Si. Entonces, a mi pensar siempre, de este otro, como tenemos. A mí, no. a mí, si esba, ni no, si esferle. por lo que ha pasado con ella. Quiero invitarles para que nos ocupen a las personas. Y nos gusten. Y creer que nos gusten. Y nos gustan más contentos y más contentos. Y nos gustan más agradables. Mi me gustaría que me guste esto. Pero es importante que nos guste mucho más. Y nos guste mucho más, que nos guste. la gente y la gente es de la gente la gente es la gente la gente es la gente la gente de la gente de la 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 va a disfrutar, va a disfrutar de todo lo que va a hacer y va a la mesa, toma un rato para pensar y tomar tiempo y reflejar y va a la mesa con todo lo que está pasando. Entonces, it's okay for once in a while, celebrar algo vosotros. There is nothing wrong with that. Correcto. Entonces, ya, gracias a mi hijo de la que trae, para vosotros tenéis aquí, conmigo. Entonces, me quiero agradecer a vosotros también aquí, si vosotros tenéis alguna pregunta para el episodio de Juta Viniendo ahora que es un aquí, vosotros mandan arriba a nuestra red social y nos lo contestamos en un otro episodio con nosotros, Vini Cune. Entonces, espero que nos vea vosotros pronto back a trove. Teotrumbián. Buen paso. No, que Dios.